Ahora lo guarde, lo guarde, momo bicho, lo guarde, lo guarde, lo guarde. Ya tengo en orden de arrestos a todos si no están aquí a todos. ¡Ese llame la orden de arrestos! ¡Ese llame la orden de arrestos! ¡Claro, déjalo! ¡Usted está bien caliente! ¡Usted viene hasta acá de la escuela! ¡Caliente! Voy a dejar los casquillos cuando se ve! ¡Como se llama usted! ¡Como se llama usted! ¡Como se llama usted! ¡Ey! 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 ¡Que hacen dispara! Ah, sí, cabrón. Me creo que ustedes se mantienen con tus dibujos. Los hueáches se van a caer. ¿Oíste, cabrón? Mira, son los dos puercos, te lo dije. Abre esta mente pa' aquí, este tío de puta, cabrón. Cagarte un tumor contigo, la gran puta. Sí, cabrón, cabrón. Cargando con polis. Ahora no sirven para jodidos insectos. No, pero los voy a sacar, los voy a sacar. No puedo mandar a los nenes. Allá arriba también. Ojo porque la ligaron. Chale pa' atrás, pa' que era ahí, la papá es en el mismo medio. Y acá, mira. Hasta en 1.300.000. Hasta en 1.300.000. No sé cómo ya lo llevamos aquí. No, no, no. Yo no tengo el café. A ver, a la primera cae en el tiempo. ¿Qué que nos dejen entrar? мамas. Cabrón ya lo llevamos acá. Prima más. El ojo lo llevamos aquí. Hay mas, tengo dos panas mas, tengo dos panas mas, déjate que abro la puerta, dos panas mas. Voy, voy, voy. Ya, ya, por. Ya, ya, los papis te panas viven bien cabrón, que los españoles viven cabrón. Ya, bro. Ya, en España papi, tienes por nada pero tu casa se ve cabrón, ¿viste? Que champaña. Champaña. Que hay papi, que hay. Hay que quitarme la mascara, mala mía. Los guardias para que no me cojan subiendo las mascaras. Saludame, saludame. Saludame, saludame papi, saludame. A ver, voy, espérate. Espérate, me esta mal. Eh, tiene que... Espérate, que me estan buscando como pongo un equipo. Ay papi, somos los primeros en llegar pero estamos bien, tranquilos. ¿Dónde onda el parque? Oye, espérate. Toma. 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 Si. Mire, la gente de... Ya puño, tu no hay abusas aquí, cabrón. Dale ahí, si tiene huevo, métero. Cabrón, yo tengo una pregunta. ¿Cómo subieron estas hay abusas para acá arriba cabrón? Por elevador de... Por elevador de... Ya. Ya, bro. Probalda, probalda. Y... ... ... ... ... ... Gracias. 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 algo ahí de que ustedes escuchan allá y enciende la tienda tiene enciende la puñeta y ese tipo de sostenimiento de españa oíte anda el baño Gracias. 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 este cabrón que a mí me gusta me gusta tanto que ni sé cómo se llama 8 de 18 de ese mismo que pan empezó en 10 pero le mete oíte y enciende 100 de paris en el paris campo enciende paris no me venga a poner cultura profética 8 de cabrón porque tú confunde con eso traerlo porque tú sabes cómo es pana cabrón yo sé quién es el ferito pero yo no escucho eso esta botella le doy le doy le doy cabrón el otro que ahí lo bien no qué ahí no no Antes va para allá con los muchachos. Ahí hay una moto de adentro. La tuvieron afuera del elevador. ¡Ay! Caballero, ¿tienes todo? ¿Sabes que tiene...? ¿Tiene algo? ¿Tiene algo? ¿Tiene algo? ¡Tiene algo! ¡Muérate, espérate! ¡Ven acá! ¡Tiene esto! ¡No te vas a caer! ¡Ahora te pongo raro, verdad! Espérate. ¿Débalo Herrey? ¡No, hombre, ya me estas llamando! ¡Ven acá, ven! ¡Ven acá como bicho, ven acá! ¿Qué pasó? ¡La puerta, la puerta! ¡La puerta! ¡Ven acá! ¿Qué pasó? ¡Ven acá a la puerta! No seas cabro Chequeado, chegado No brote, no puedo darme que haya sobra Entra tu solo, entra tu solo No era Tiene Ahora si Ahora, paña Voy a coger la botella completa Porque ese poquito de chal no me dio para nada Toma lo que quiera Ya No 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 Tengo que hablar con el nene a ver cuándo va a ser la fiesta del bichado. ¿Están bien? La gente está bien borracha, ¿eh? No. Y el padre acaba de empezar, que es lo más cabrón. ¿Qué contentes son? ¿Qué lo vas a ver? El padre acaba de empezar, la gente está ya bien loca. ¿Tienes una botella de agua? ¿Tienes una botella de agua? ¿Tú? ¿Tienes una botella de agua? ¿No sabes? Yo creo que sí. ¿Tienes una pregunta? No, pero tengo que ir a la cocina, a ver si la cocina está bien. No, no, no. Tranquilo. Yo busco una agua allá. Ya tengo. Allá ya tengo. Solo ahí. Fíjate ahora ya. Yo... Bueno, es que veo que no te... Sí. Voy a que no... Ay, no te haya de la buena en la verdilla. Vale Oye, nada que yo pude 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 Tengo que tener a un nene o la nena. No, eso si es por ley. Esta bonita. A mi me gusta, me gustaria ver el cuarto, pero pues. Yo creo que el cuarto es para allá arriba. Si, yo tengo un apartamento allí. Es más o menos para jubiaría. Es muy mala, pero que es por valor. Yo tengo una. Pero esta se ve como un uso más grande. Si, es bien espaciosa la casa. Por eso mismo. La voy a comprar. Hay que ver, hay que ir a la oficina. Allá abajo. Allá abajo hay una oficina, verdad? En España. Porque tiene que haber una oficina de venta allá abajo. En verdad que no sé. Cuanto te gustó este apartamento España? Un millón trescientos mil. Y lo vendes? Hay otros iguales. Hay otros iguales. Estuve mirando todos y son iguales. Estuve mirando todos y son iguales. Estuve mirando todos para... No, pero yo quiero el tuyo. Yo quiero el tuyo. Lo vendes. Yo te lo compro a ti y cash. Y siga tu nombre tuyo. Tu quieres el mío? Si, yo quiero el tuyo. Lo compro. Pero siga el nombre tuyo. Pero... Yo lo compro el mío. Pero tu puedes venir aquí cuando tu quieras y todo eso. Yo no tengo ningún problema. Ah pues ya. Después hablamos. Después yo te llamo para que el abogado haga el papeleo. Vale, vale, perfecto. Ya listo papi. Y de una. Mira joder tío este. Ponte una música ahí. Y un... Algo ahí gufiado. Ok. Todo a la pared. Todo a la pared. Por favor. Todo a la pared. Por favor. Dóblate ahí. Todo a la pared. Todo a la pared. Ok. Ok. Ah, ¿por qué? Por favor. Por favor. Como me toquen a la pared. No te voy a decir papi. Te voy a buscar cuando yo salga. Pásame ese ID. Pásame ese ID. Por favor. Necesito que pase el ID. Dejame estaré las cosas. O sea, me van a dar. Me van a dar salir. ¿Qué pasó? Necesito que digas el ID hasta ahora. Dejame tranquila. Dejame tranquila. Dejame tal vez aquí. Dejame seguirme ahí. Dejame buscar el ID. No, no. Dejame buscar el ID. Dejame tranquila. Dejame todo su sorbrio, dejame tranquila. Dejame tranquila. Dejame tranquila. Está bien. ¿En España? ¿Qué pasó aquí en España? Pues mira, si tú me lo contara a mí, no sé quién me dijo que le abría a sus amigos, tío. ¿Qué coño es esto? ¿Qué ha faltado? Porque nos llamaron a nosotros que venían para acá los de VH, pero no llegaron VH a nadie, llegaron los guardias. ¿Qué carajo es esto? Jodios, puerco, nos setearon. Cabrón, te dije que nos setearon. Tenemos una opción. ¿Cuál, cuál, cuál? Abre esta puerta, vamos a tirarnos. Habla, habla, España, habla, cabrón, que estamos aquí esposados solos. Qué hostia, llegaron los putos. Papi, a mí no me toca la mujer en adelante, que me toque la mujer en adelante, que me toque la mujer en adelante. Tócame la dama para que tú veas, papi, tócame la, tócame la dama para que tú no me la toques porque aquí no hay una mujer para que la arresten adelante, aquí no hay una mujer para que la arresten, arranque para el carajo, arranque. Arranca para el carajo lo que tienen que hacer, papi, arranca para el carajo, arranca para el carajo lo que tienen que hacer. Tranquila, yo vengo en orden de arresto a todos, si no están aquí, a todos. Ese, llame la orden de arresto. Ese, llame la orden de arresto. Déjalo, déjalo, déjalo. Ese, llame la orden de arresto. Por eso cuando yo salgo de cáceres te van a morir. Pendejo, yo... No vas a hacer tu ganas de bobo. No vas a hacer nada. Usted, me va a bajarle lo humo para que si no... Yo lo pongo como amenaza, yo lo pongo como amenaza. Pues por lo amenaza, te voy a matar a tío, hijo tuyo, a los nietos tuyo. ¿Qué pasó? Me están amenazando, señor, para no saberle más... No, señor, papi, no, señor. Usted está bien caliente. estamos libres estamos libres estamos libres estamos libres Ah, espérate. Ya. La rusca era que te dije. Buenas papi. Te la debo una. Te la debo una. ¿Qué pasó, mamabicho? ¿A quién te va a arrestar, mamabicho? Hombre, que te voy a escupir, mami. ¿A quién tú vas a arro... Mere, pescabicho. ¿Dónde está el otro? Mamabicho. Estoy sin salida, pero que se joda. Te estoy escupiendo. No, vamos a tener que ir a un cerradero. Tú me entiendes. Que hagan una que fabriquen una llave. Te voy a quitar. Te voy a quitarla. Te voy a quitarla tú. Venga aquí. Ya. Quítamela a mí ahora. Quítamela. Quítamela. Yo se lo puedo quitar. Quítala ya. Yo se lo puedo quitar. Ya. Yo no te remato, cabrón. porque no quiero acabar el hombre mío tranquilo te lo vamos a quitar ahora parece que está tan trancada Para ser de aquí. Nada da tu trabajo, si quedan vivos, avisa a tu marido. Esperate, el gache que para ser de aquí. Hue puta como lo me dice, cabron. Puñeta, la gente asi necesitamos en playita, me cago en la O. Puta, ábrela! España, España, el pan a tuyo le debo uno, España, vete, móntate, 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 cabrón, me perdieron esa gente, tú dices, gordo, no, y qué más, sí, lo tuve, no tiene ropa, no tiene ropa aquí, en el apartamento, mi casa, mi casa es por aquí, para que se cambien de ropa todo el mundo, a ver, ya, lo voy a. Cabrón, cabrón, yo estoy empezando a entregarme, cabrón, pero ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, cada vez que me vienen a coger cabrón se van 8 oficiales cabrón ya tengo como 20 oficiales en el expediente cuántos tú tienes yo sabía yo tenía una mala experiencia ponteo para adentro si, pero aquí está mi cinturón ahora aquí está mi cinturón esta casa está linda cabrón yo quiero algo así si, algo así suavecito ajá cabrón porque no es tan guau y como que me entiendes galo cabrón hasta aquí me siento, me doy el feel y tranquilo me quedo pegado cabrón 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 no no puedo creer esa mierda cabrón papi esa gente son unos duros oíste sus españoles por ahí ya estamos afuera viste por ahí ya estamos afuera vamos a quedarnos que dicen aquí a dormir que dicen aquí a dormir estamos yo me quedo aquí si yo creo que si yo me quedo aquí mire si puedo cabrón yo me quedo en esa mueble y ya yo me quedo aquí en la sala en la sala es obvio allá tengo un segundo cuarto de visita y nos metemos para allá nosotros nosotros compartimos la sala como fue ustedes saben para abajo para el cuarto nosotros estamos aquí en la sala ya está ya está porque no te gusto la idea si 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 me distraje con esta bonga porque le quiero como que es que la mujer esta preña y se quiere quitar el traje tú me entiendes porque y para abajo y para abajo darme un baño me voy a acostarme a dormir ya fue un día un día bueno me voy a acostarme aquí yo no voy a dormir yo creo que voy a dormir ahora ya ya vas a bailar hola 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 chacho ahora sí je también también estoy nervioso todavía cabrón ¿estás bien? estoy nervioso cabrón que pago una vez que hay en la cocina y pago y pago un bello corto yo pongo ah a donde me voy a bajar Hacho cabrón, te estoy haciendo el canto aquí con los monchitos tuyos papi pero es que en verdad, en verdad Hacho yo no creo que vaya a dormir FUN 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 FUN, THE END para acá, manda para acá Pum pan vale bueno a la mañana te voy a contar, vale y cabrón, Hacho yo ni me voy a acostar aquí cabrón estoy todavía medio perciado a la corte de ahí, a la un millón y a la un po' van pues dale papi me voy a quedar aquí fumando un cigarrillo con el Roland Felix en la otra clara con el Roland Felix tranquilo que la ceniza la recojo es un agente por acá que trajo el rato de los monchitos y con el rato de los monchitos con la gente que va a quedar aquí y a los monchitos desde el básico hasta los clásicos y tiene una expansión más para la posible y la derecha imagen el mejor de la fia que tiene los bros con el río y el alto son ya de los mísicos Diablo Diablo Demalo, demalo 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 No puedo dormir me imagino Quien cara va a poder dormir cabrón ahora Ya amanecio cabrón el par Yo tenia una notita chevere y se fue para el carajo la notita con eso Yo dije, aquí fue, tú me entiendes, yo dije, ya cabrón, aquí fue, no pude criarnos a los nenes, cabrón, o a la nena, no sé lo que venga, pero tú sabes. Tú, cabrón, que tiene también la mujer preña, cabrón, tú me entiendes, tacho. No, cabrón. No, papi, son guardias, tacho. Esos guardias tienen que estar ya haciéndole los honores, forense allí, cabrón, en investigación, ya tú sabes. Mira, pero tú sabes, esta casa es segura, ¿tú crees que no nos hayan cogido la pista de camino para acá? Porque nosotros vinimos directo también, cabrón. No. No, 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 no es que alguien sepa que existía, que no nos hayan seguido el rastro. No, 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 no siguen tu pobre. Y me digo, con tres vueltas. Tacho. Estaba aquí, cabrón, que enrolo en Philly. Y lo tengo aquí tirado en el muro, no sé si enrolarlo, y ahí mimito llega el tacho. Que estoy tan desesperado, que me voy a parar para fumar, molito. Oh, my God. Ah, sí, cabrón, me preocupes ustedes, me enteré con tu tibia puta, los weh se van a caer, los y de chava. Mira, son los puercos de rodillas. Me enteré con tu madre, con tu tibia la gran puta. Mira, son los puercos de rodillas.